hola gente qué tal cómo están nuevo clip del canal vamos a hablar acerca de los el 11 de alianza lima el 11 11 alianza lima el que yo pondría a para iniciar la la copa 2023 la liga 1 2023 y también hablaremos de cuál sería mi 11 para jugar en la copa así que arranquemos muchachos aquí estamos paciencia tivo el torneo se alarga y ahora pisará pretemporada con nosotros y seguramente michael pifilo un abrazo de él es del grupo sargetistas huestia concha te reconozco mi rey un abrazo cómo estás va a ver con el excel que está patentado dice no es el google drive de cualquier uso hermano no pasa nada tranquilo tranquilo no pasa nada antes está patentado dice no 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 carlos mendoza este este excel yo lo dije en su momento le di todos todos los beneficios al señor rubén rubén este de las previas porque yo había hecho yo había hecho mi lista mi lista era esta muchachos mi lista era esta se la dejo yo tengo ningún problema yo no tengo ningún problema con esto mi lista era era esta les había visto antes incluso mi lista era esta pero porque yo vi en twitter su su como lo había ordenado y me gustó así que dije bueno vamos a cambiarlo y a esto que me gustó más así que bueno hoy por hoy muchachos este es el equipo que tenemos el equipo que tenemos primero vamos a empezar por el plantel y josé soto me encantaría ir al old trafford hermano olvídate me quiero ir al old trafford quiero visitar quiero visitar siempre por todos los países todos los estadios que van allá ya llegaré a ese momento no no juan chan no se va a quedar en no se va a quedar allá tiene contrato hasta el 31 las porque la gente tiene que entender que tiene contrato hasta el 31 hasta el 31 de diciembre tiene contrato y si tiene que jugar un partido per temporada menos si lo va a jugar es así porque tiene contrato hay que cumplir es como si tú estás en tu chamba y tienes que cumplir tu contrato es así hermano a veces con 15 días anticipación pero esos 15 días tienes que cambiar así este es el equipo de alianza lima equipo del pueblo no me estoy olvidando de nadie lo están viendo todos muchachos vale hablamos en el arco en el arco estaría ángelo campos pero si por derecha zambrano puse zambrano pero creo que ya no va a llegar acá vamos a borrar porque yo creo que esa mano ya no llega lamentablemente a la gente que quería que llegue yo creo que zambrano ya no va a llegar acá yo creo que va a ser extranjero de extranjero mi vilches por de izquierda richi laos por de por por del lateral izquierdo bayón de eje no de pivote menos y por derecha jairo concha por izquierda acá yo creo que podría cambiar esto porque la bandeira la bandeira podría jugar acá y gaby costa podría jugar acá porque porque gaby costa jugó todo el último año en chile todo el último año en chile lo jugó de extremo por izquierda entonces extremo por izquierda metiéndose para el centro y de nueve pablito zabaj pablito zabaj así que así que yo creo que este base y ahora vamos a contar a los suplentes zarabia y amasifuén que va a ser el arquero de la reserva durante todo este año de la copa libertadores sub 20 y acá muchos han hablado de este jugador que no lo han presentado pero dicen que ya lo han visto en la pretemporada como tampoco han presentado a chichos alas y a muchos otros jugadores y tal lo espinoza dicen que ya jugar de alianza lima y que va a ser el tercer arquero de alianza edinson chávez y gómez por derecha pablo migue va a ser el suplente del extranjero que venga montoya sería el suplente de bill de vilches amasifuén y aranda estarían estarían siendo siendo la banca de richi lagos josemiro bayón de titular y acá sería jesús castillo y osvaldo valenzuela acá tendríamos a menos y y acaben a 20 que no sé por qué lo había puesto en rojo ya no va a estar en rojo y ahora va a estar su chequecito verde va a estar con su chequecito verde y acá de blanquito benavente 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 que ya va renovado con alianza lima va a estar acá y ojo con esto lo que voy a decir porque muchos decían benavente tiene que jugar abierto benavente va a jugar por izquierda yo respeto lo respeto lo respeto ayer tuvimos una especie de debate con arturo todo este tema pero para mí para mí al menos la gente cuando arturo por ejemplo yo él decía no no pero al dair hizo más y lo sentó no pero al final a rey hizo más y lo sentó porque mira terminó jugando más partidos pero también entra hay que entrar a tallar el tema de que benavente estaba lesionado o sea si analizamos quién jugó más partidos también hay que analizar el completo del otro jugador benavente jugó menos partidos jugó menos minutos y metió más goles que al dair y arley en promedio de minutos entonces benavente no es extremo efectivamente michael michael pifil no es extremo entonces va a jugar para mí benavente como siempre lo ha hecho mejor por el medio para mí realmente por el medio siempre en bélgica lo hizo muy bien como media punta como segundo delantero como enlace y como interior por izquierda o por acá también a ojo con eso así que personalmente yo diría que christian benavente tiene una oportunidad de ser el suplente de menos y teniendo en cuenta que menos y es un jugador de como máximo 70 minutos a un juego a juego de mucha intensidad como la liga argentina en el juego en el torneo pero no probablemente no pero 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 este en un torneo como como el nuestro creo que tendría más tendría más cabida día más cabida así que yo creo que una mente va a ser el suplente de lucas menos y para mí personalmente la bandeira yo lo tiro abierto y acá y acá tendríamos a aldair y a san elato por el correr la parte de acá de suplente de gaby costa reina y pinto la gente me diría vas a traer a reina para tener yo al menos iniciando iniciando lo pondría lo pondría a reina de suplente ya sabá de 9 y tenemos aquí a hernán barcos tenemos hernán barcos tenemos a dani kispe muchísimas gracias nuevo suscriptor un abrazo a hernán barcos a pinó que todavía no renueva y a goikosexo que de momento estaba con la selección sub-20 todavía no llega a la pretemporada en cineguilla muchos van a estar diciendo no a concha yo lo siento y lo pongo a la bandera de interior y a costa lo pongo de acá y a reina lo dejo abierto como titular bueno este es mi 11 yo jugo este es mi formación básicamente no ahora te preguntan me dicen diego porque está de amarillito perus y tal porque los de amarillo son los extranjeros los de verde son los peruanos que podrían ser titulares y algo que me gusta de este equipo algo que me gusta de esto algo que me gusta de esto es que tenemos jugadores en muchas posiciones que podrían ser titulares y empiezo por acá sarabia podría ser titular en cualquier otro equipo chávez bueno teoría viene de jugar y podría ser titular a masifuén está en rojo arnaldo cóndor porque va esta se quedaría en alianza pero no para ser tercer arquero sino para jugar la el torneo de reserva y jugar la copa libertadores sub-20 si seguimos extranjero obviamente en amarillito no pablo mío podría ser titular en cualquier otro equipo montoya acá no puedo decir lo mismo a masifuén creería yo que sí podría ser titular al menos yo le veo mucho potencial a masifuén de verdad nicolás a masifuén le veo mucho potencial que estuve el castillo podría ser titular en otro equipo e incluso ojo que no les parezca extraño que jesús castillo le quite le quite el titularato a josemir bayón que puede pasar puede pasar es un jugador muy parejito que tiene un con un kilometraje muy pero muy bueno a la hora de jugar tanto en altura como en el llano benavente ni que hablar puede ser titular en cualquier otro lado cualquier otro equipo su suplente de lujo acá hay acá es donde acá donde tenemos flaquencias del castillo y navega yo ahí no lo sé y acá ya ni ni que hablar bueno aldair puede ser titular san delato puede ser titular reina puede ser titular y pinto podría ser titular ni hablar aquí para mis abajo a ser el titular de alianza lima barco podría ser titular obviamente y luego vendría pinó y goico sexo no pero 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 particularmente si nos ponemos a pensar ya que van a ver cinco cambios esta temporada cinco cambios cinco cambios estamos hablando de que tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez te diría como más si fue jugadores titulares que podrían entrar y para ser campeón con estos cinco cambios necesitas tener 16 jugadores titulares nosotros tenemos alrededor de 20 jugadores es por eso de que alianza lima no se está preocupando tanto por llenar por llenar el cupo de los 27 jugadores mayores de 21 años porque porque los está barajando y completando con los jugadores sub 21 y a mí eso me encanta me realmente me encanta y sé que voy a ver un equipo que va a competir y que también me va a mostrar jugadores y todo esto bajo de la dirección de chichos alas tú qué piensas hermano te parece bien te parece mal sí claro por eso le decía que su castillo también podría ser titular tranquilamente no te parece bien te parece mal qué piensas qué piensas de esto no de cuevita yo creo que cubita no viene hermano cubita no viene y acá acá entra a tallar bueno para menos para mí no viene acá en detallar este siguiente tema este es el plantel que tenemos recuerden lo bien y ahora siempre me ha preguntado diego como jugarías tú la liga 1 muéstrame tu planteamiento tráeme tu pizarra bueno no tengo pizarra como lo habrán podido ver pero acá tenemos una pizarrita digital voy a tener que ampliar esto para que no se vean las las damos lo tenemos acá ven no muchachos la gente está viendo normal no pueden verlo si no y que no lo que es que no veo quiero ver los comentarios que hice la gente porque si no de repente yo lo veo mal y lo están viendo no chicos y si se ve vale perfecto este sería el 11 con el cual yo arrancaría siguiendo el ejemplo de que chicho sala juegue con un 4 y amarlo un 4 3 3 no con una bandera no con la bandera puede que no voy a leer su comentario señor juan chávez lo lamento lo siento mucho humo mucho humo está consumiendo usted mucho humo mucho humo ya demasiado ya diría yo extranjero le voy a poner acá extranjero este sería mi 11 para mí mi 11 la liga 21 la liga perdón mi 11 la liga 1 20 23 sería este campos en el arco peru si extranjero vilches lado bayón menos y concha costa sabaj y la bandera yo jugaría así así porque porque el equipo de chichos alas ha jugado con 4 atrás con un pivote con un interior por izquierda un interior por derecha un extremo abierto un extremo abierto por por izquierda y por derecha y un 9 un 9 como y para mí este sería mi 11 otros otros harían esto otros no otros dicen que harían esto pero yo al menos jugaría así vale bueno no no voy a no voy a entrar en este todavía que harían otros pero yo creo que este sería el 11 para mí al menos en la liga ahora qué pasa si tenemos que jugar en altura diego qué pasa si tenemos que jugar en altura lo siguiente ponemos esto lo tiras a vallón acá como lo ha hecho chichos alas vallón aquí ponemos acá antes lo ponían a valenzuela no yo acá es que bueno no importa yo lo pondría aquí a castillo un jugador que corre igual en el llano que en la altura 4 2 3 1 acá estoy entre jairo con chimeno sí pero creo que concha lo pondría más porque concha conoce más está más aclimatado a la altura la bandera bien pegadito bien pegadito así 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 pegadito literalmente un poquito más acá pegadito así un gaby costa un la bandeira que sé que me va a correr literal no y a pablito zabag acá a pablito zabag yo lo dejo y les digo por qué yo yo les digo por qué porque pablito zabag viene a jugar en una liga colombiana donde creo que 9 de los 18 equipos que juegan son equipos de altura entonces yo yo aportaría por aquí ahora el único cambio que yo haría probablemente sería el siguiente quizás el único el único que yo haría Aldair que porque Aldair es un jugador de altura jugador de altura yo jugaría con Aldair por acá la bandera por acá o viceversa a la bandera lo pongo acá porque yo estaba poniendo costa por acá acá Aldair aquí la bandera por acá no para aprovechar esta banda fuerte de Aldair la potencia de Aldair el potencial físico de Aldair no y tratar de gastar bien esa banda bien esa banda y la bandera ya saben que tiene como 8 pulmones pues no Jairo Concha sabe lo que es jugar en altura no lo ha hecho mal lo hace bien no no lo hace mal y y yo jugaría de esta forma no una línea de por así llamarlo casi casi línea de 5 pegadita casi que no pase ni la mitad de la cancha te diría yo no acá así con la justa pasando un zabag por acá zabag es un jugador de altura que sabe que cuando juegues en altura las que tengas las tienes que meter las que tengas la tienes que meter entonces que sabe cómo es jugar de espaldas que sabe cómo es apoyarse en los jugadores y demás acá tenemos a un jugador que lanza bien a diferencia de Bayón Castillo tiene muy bien pase filtrado y lanza bien esto sería mi equipo para arrancar en altura mis 5 cambios muchachos mis 5 cambios a la bandeira en caso en caso en caso se canse este sea lo que sea no yo haría esto en caso se canse vale acá pondría Reila cierto por acá Costa Menosi Valenzuela o o o o haría o haría lo siguiente ¿no? que me que me está él 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 aquí está lo dejaría aquí mejor dicho Castillo dejaría Castillo y acá acá lo saco a Valenzuela así jugaría yo así los cambio y si tengo que meter al al a barcos se mete a barcos ¿no? en el segundo tiempo los últimos 20 que me podría dar este sería mi equipo en el segundo tiempo para refrescar para refrescar para refrescar ¿no? o o o teniendo en cuenta de que barcos probablemente no me podría hacer el desgaste lo dejo acá al chaval que el chaval sabe jugar también de falso 9 porque no va a ser un 9-9 sería un 9 que va a estar jugando por acá aprovechando las velocidades jugaría así yo jugaría así este sería mi segundo así haría mis cambios así haría mis cambios y esa es la versatilidad que te da Benavente porque Benavente como ayer ya no tiene rola raya Benavente te puede jugar por el centro por toda esta parte del medio de acá toda esta parte de acá te puede jugar y acá lo podría tener muy bien bien pegadito saliendo rápido con un castillo claro con un Valuciona que también sabe lanzar con un castillo que sabe lanzar con un Jairo Concha que ya luego de haber dado todo lo último puede entrar Menosi puede destruir por ahí un Reina que ha aprovechado todo el desgaste de la bandera un Costa que ha aprovechado todo el desgaste también que ha hecho Aldair nos puede ir muy pero muy bien pero en pelota parada lo tenemos también a Gaby Costa y a Menosi ojo con eso ojo con esto así que yo jugaría así este sería para mí particularmente como yo jugaría en altura como yo jugaría en altura el chaval como no va a estar ni en la banca que te pasa José Carvajal por favor claro que sí así va a ser ese sería mi once vale y yo bueno ya les di mi once titular ese titular es el que estaba hace un rato ahora ahora me dirían ese para mí para mí particularmente sería mi once mi once en la liga uno 2023 que piensan ustedes que le gusta no le gusta díganme por favor en los comentarios que piensan ustedes que piensan ustedes los leo muchachos los leo a el no 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 Gracias.